Vamos a la entrevista. La entrevista es presentada por Super Selectos. Para mí de verdad es un gusto verlos, escucharlos, conectarnos. A pesar de la distancia con nuestros invitados de hoy, vamos a darle la bienvenida al doctor Ricardo Castellón, es secretario de la Academia Salvadoreña de la Historia, investigador y apasionado, diría yo, por el tema de la historia y sobre todo de la divulgación de la historia, que creo que ese es un reto también. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto a la distancia. Hola Pencho, hola Claudio, hola Milo, Beatriz, Ochi, en fin, hola a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí esta mañana. Espero que no hayamos afectado tu siesta, tu siesta, ya es hora de la tarde. No, además no, el tema este de la siesta, como ustedes saben, pues en los salvadoreños no es muy usual en todo caso, pero aunque así fuera, no, 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 tranquilo, todo bien. Ya vamos a hablar de la historia de la siesta, no, gracias. Mira, y también quiero darle la bienvenida al doctor Héctor Lindo Fuentes, que es también miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, es profesor de, pues obviamente, en este tema, y además hoy se conecta con nosotros. Ahora, yo tengo una duda, sí sé que está en Europa, doctor Lindo, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias, mucho gusto saludarlo. Igual, solo, sáqueme la duda, ¿dónde está? ¿Está en Europa, verdad, doctor? Sí, estoy en Austria, estoy en Viena, aquí hay una reunión dentro de poco. Ah, en Viena, pero mire, apreciamos tanto que se conecte con nosotros, ¿saben que ustedes pueden verlo? Bueno, nuestros oyentes que están a través de la radio, de la 1077, también pueden ver y escuchar la plática en Facebook, en Twitter también, pueden ver el audio y el video, aquí transmitimos también ahora, la radio también, pues evolucionaba, a vernos un poco, pero el sonido es lo mágico también de la radio, 95 años, por cierto, de la radio, este año se cumplieron 95 años de la radio en El Salvador, pioneros en Centroamérica de la radio, por cierto, ahí celebramos el centenario, Ricardo y Héctor, cuando sea, cuando sea el momento, pero bueno, hoy queremos centrar la plática en el bicentenario, se ha oído tanto, bueno, ustedes de hecho tienen investigaciones importantes, aportes culturales, históricos, que han hecho a estos sucesos históricos de los movimientos independencistas, de hecho aquí hemos hablado con ustedes en otras ocasiones de eso, pero hoy quisimos, digamos, ir a lo puntual y ahora vamos a lo puntual, y es que queremos conocer desde el punto de vista de ustedes, que conocen esto, que hagamos como un resumen, y les pedimos que sacáramos puntos que no pueden dejar de saberse, o sea, las cosas que no podemos dejar de saber de el proceso, de todos estos procesos, movimientos que se dieron en la región, y que bueno, hoy se está recordando el bicentenario, es así Ricardo, creo que para empezar y poner en contexto esto, habría que darle la dimensión, ¿qué dimensión le darías tú a esto que estamos, digamos, a la víspera, hoy, 14 de septiembre? ¿Cómo dimensionas el bicentenario, Ricardo? Yo quiero ser breve porque creo que efectivamente hay muchas cosas que decir, y comenzaría por decir, y para introducir el asunto, que en este, el bicentenario, más que una celebración, es una ocasión para discutir, sobre todo ahora, en que en nuestro país se está haciendo mucho más necesario el debate, el diálogo, y el recordar que, por una parte, y luego por otra, recordar que el bicentenario es también una fecha para traer a nuestras mentes que, como un proceso, más que necesariamente como una fecha, implicó diferentes circunstancias que todavía no están finalizadas. ¿Verdad? Un proceso que reclama una revisión de cuál ha sido la participación de todos los sectores sociales, de cuál ha sido, de qué tanto se han cubierto las expectativas de libertad para algunos, de qué tanto se balancearon esas expectativas con relación a otros, y bueno, revisar además cómo nos hemos transformado cultural y socialmente, ¿verdad? Bueno, de hecho, de eso se trata la historia, obviamente, ponerla para conocerla y discutir alrededor de ella. Creo que por ahí va. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la dimensión, doctor, lindo que usted le da a este momento, a este bicentenario? Sí, hay varias dimensiones. Yo creo que una importante es pensar en las tareas pendientes, porque el momento de la independencia hace 100 años, hace 200 años, pero fue un momento de muchos sueños. Hay que preguntarnos qué sueños se han cumplido y cuáles están pendientes. Yo creo que sí se puede hablar sobre ciertos sueños en los que se ha avanzado. Por ejemplo, los últimos 20 años, la libertad de prensa en El Salvador ha sido como nunca antes. De hecho, yo me atrevería a decir que el periodismo en El Salvador ha estado pasando por una edad de oro. Y creo que es el tipo de cosas que hay que valorar, porque nunca había habido un periodo tan prolongado de libertad de prensa. Tampoco nunca había habido un periodo tan prolongado de elecciones libres con alternabilidad en el poder. Y eso no empezó sino hasta los acuerdos de paz. Entonces, sí hay algunos sueños que se empezaron a cumplir. Ahora creo que hay tareas pendientes, como consolidar nuestra fe en las instituciones democráticas, que es algo que todavía no hemos internalizado lo suficiente. Yo creo que estas cosas hay que trabajarlas. Que si uno cree que hay instituciones que valen la pena, pues hay que nutrirlas, hay que alimentarlas, hay que defenderlas. O sea, que más allá de los hechos, de la historia, y digamos, vaya, digamos, de todo cronológicamente lo que ha sucedido en 200 años, también que hay que, además de conocerlos, hay que ponerlos en el presente para tomar lecciones, para aprender, para entender, para ver las deudas y los avances que ustedes mencionan, doctores. Yo creo que, sí, 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 perdón. No, adelante, adelante, Ricardo. Ricardo. Yo iba a decir que creo que es importante, que eso es importante para reconocernos como lo que somos, y para reconocer nuestro potencial de lo que podemos llegar a ser. Y lo dejo hasta ahí, Héctor. Ok. Héctor, sobre eso. Sí, no, yo creo que estudiar historia no es estudiar un montón de anécdotas bonitas. Es una forma de comprender de dónde venimos. Y si no sabemos dónde venimos, no podemos proyectarnos hacia el futuro. Si no sabemos las cosas que hemos hecho bien o las cosas que hemos hecho mal, no sabemos qué es lo que hay que consolidar o qué es lo que hay que corregir. Así que, para mí, la historia es una forma de pensar sobre el Salvador. Para mí es todo lo que hago como historiador, pensar sobre el Salvador, pero comprendiendo sus raíces. Yo creo que este, y es un momento importante para hacer eso. Ok. Esto lo quería poner como un contexto, pero me llama la atención lo que acaba de decir el doctor Lindo. Y dice, claro, la historia no solo es conocer anécdotas bonitas. Dice, obviamente hay que ir también a entender y a profundizar en el hecho, pero no creen ustedes, y esto me lleva a algo que hablaba la vez pasada con alguien para ir cerrando esta introducción, que hablábamos de que estamos viviendo una cultura de lo instantáneo y que hay gente que no se enterara de un montón de cosas si no fuera a través de anécdotas bonitas. No sé si eso también puede ser una forma de que de alguna manera se rescate la historia. Y lo vemos, lo vemos en la comunicación, por ejemplo. Hoy vemos muchos documentales históricos, le voy a poner entre comillas, en todos lados, por ejemplo, en streaming o en YouTube, que cuentan la historia resumida y hasta de una manera anecdótica, simpática. ¿Cómo ven ustedes que son, digamos, investigadores, obviamente, que ven las cosas del fondo? ¿Cómo ven esa forma también en que ahora las generaciones quieren conocer las cosas más a lo instantáneo, a lo rápido? Cuénteme, rápido. Por eso, de hecho, de alguna manera, este ejercicio que vamos a hacer hoy va a ser un poco así. O sea, vamos a tratar de entender algunas cosas, pero de una manera rápida. ¿Pero qué piensan ustedes? Yo aquí estoy tratando de matarme chucho a tiempo. Doctor Lindo, por favor. Doctor, ¿qué piensa de eso? Usted mencionaba. No, yo creo que usted tiene toda la razón. Que hay una cultura de lo instantáneo, de lo fácil. Pero al mismo tiempo, hay interés. Si nosotros hacemos el esfuerzo por proporcionar una forma más profunda de pensar sobre la historia, hay gente que le interesa. Pero la oferta no está necesariamente ahí. Y corresponde, pues, a todos los comunicadores y a nosotros mismos como historiadores decir, no, si hay más. Es más interesante cuando se profundiza. Es más interesante cuando se va más allá de un nombre de un héroe. Pero bueno, ¿por qué es famosa esta persona? ¿Por qué es famosa Prudencia Ayala? Pues hay que entender de dónde viene, cuáles fueron sus logros, por qué fue importante. Y es más, yo lo encuentro mucho más divertido cuando se rasca un poquito más, cuando se busca un poco más el contexto. Y por qué es importante para nosotros hoy. Porque tenemos mucho por hacer. Entonces tenemos que comprender. Ricardo. Yo creo que ocurren tres cosas, Pencho. La primera tiene que ver con la academia, es decir, con los que investigan historia y con la forma y con los espacios que se dan a los investigadores históricos o el espacio que abren los investigadores históricos para dar a conocer lo que investigan, ¿verdad? Partiendo de la lógica de que nada de lo que hacemos tendría sentido si nadie lo escuchara. Es algo que he intentado decir siempre. Y creo que no es nada nuevo tampoco. Por una parte. Luego por otra, pues que eso implica que se encuentren facilidades para llegar a las personas. Es decir, podríamos tener toda la intención, pero a lo mejor las facilidades no se prestan. Y eso tiene que ver también con herramientas institucionales para que eso sea posible. Y por otra, están los medios de comunicación. Y creo en ese sentido, y la he querido dejar por último, porque esto tiene que ver con ustedes. Es decir, desde que yo tengo recuerdo, el espacio, este espacio radial, ha sido bastante, ha sido una especie de amigo de la Academia Salobreña de la Historia en el sentido de convertirse en plataforma para decir estas cosas con la audiencia y decirlo de una forma accesible. Creo que eso también es importante para los investigadores, porque a veces de lo que se trata es precisamente de romper esos límites académicos y trascender al lenguaje de las personas comunes y corrientes, ¿verdad? Perfecto. Eso como introducción, y eso me lleva a lo que yo pretendía, digamos, y la idea que yo les planteé, y es pongamos unos puntos que desde la perspectiva de su conocimiento e investigación sean interesantes para la gente. Y de ahí, quizás verlos de una manera, pues, ligera, rápida, de ahí, alguno de esos podrá hacer lo que dice el doctor Lindo, que me llame la atención y ir, ah, qué interesante, voy a ir a buscar más sobre eso. Yo creo que esa puede ser una forma también de hacer que la gente llegue a conocer más profundamente, de acuerdo a cómo nosotros le pongamos el interés a la gente para que vaya a buscar ya las plataformas donde, bueno, donde están tus libros, Ricardo, donde está toda la investigación que ha hecho el doctor Lindo. Creo que ese es el objetivo. Así que, introducción larga, quería sintetizar y no pude, es la historia de mi vida. Pero entonces vamos, entonces, le pedimos a Carlos Cañas Dinarte que si podía estar en esta mesa, que también es una persona muy apasionada en la divulgación de la historia. Carlos tenía una conferencia allá, pero él dijo, ¿saben qué? Le voy a mandar mis 10 puntos que yo considero que debemos de saber del vicentenario. Yo quisiera que ustedes, vamos alternando, que ustedes también nos dieran los suyos. Él no va a poder comentar lo que ustedes van a decir, pero el chino le va a comentar lo que usted va a decir. Así que, si quieren, comenzamos este ejercicio. Y, bueno, agradeciendo a Carlos Cañas Dinarte, también él está en Barcelona, es investigador cultural salvadoreño por la colaboración y el tiempo que dedicó a mandarnos estos 10 puntos. Así que, si quieren, empezamos. Chomito, pon la música y aquí está. Le damos la oportunidad a Carlos Cañas Dinarte que nos ponga. ¿Cuál es el punto número uno de las cosas que él cree que se deben de saber del vicentenario? Adelante, Chomito, ponlo. En el top 10 de cosas que creo que es importante no olvidar en el vicentenario, se encuentran las siguientes. Número 1. La independencia fue un proceso y no la firma de una o varias actas de independencia. Es el punto que pone ahora. Tal vez, en breve, su apreciación sobre eso, doctor Lindo y Ricardo. ¿Quién toma? Levanta la mano ahí. ¿Quién toma la batuta? Ok. Tiene toda la razón, Carlos. Hay que pensar en estas cosas como procesos largos y no momentos de gran importancia, pero aislados del resto. Hubo transformaciones políticas, económicas y filosóficas a finales del siglo XVIII que iban a explicar por qué en ese momento, el 15 de septiembre de 1821 hubo una reunión en la ciudad de Guatemala. Pero detrás de esa reunión hay mucha historia que contar y luego después, porque tampoco fue un acontecimiento instantáneo. De hecho, hace poco salió un artículo muy interesante por Sajid Herrera, un colega nuestro, que habla cómo los habitantes de Tonatepec en 1922 firmaron un acta de independencia a ellos y los pueblos indígenas. Fue parte de un proceso en que la gente estaba pensando qué quería decir el ser independiente. Y todavía creo que deberíamos seguir pensando qué es lo que quiere decir ser independiente. Ok. ¿Algún comentario, Ricardo, de tu parte sobre esa afirmación? Yo comparto la opinión de Carlos y del doctor Lindo. Yo nada más agregaría que en este proceso hay que considerar que hay varios sectores involucrados y que varios de esos sectores involucrados han tendido a ser olvidados por la historia, por distintas razones. ¿Me instruirán algún? ¿Por ejemplo? ¿Perdón? No, ¿cuáles? Ah, bueno, las mujeres, los mulatos, ¿verdad? Este, creo que nuestra historia registra y algunos colegas lo han podido documentar, la participación de algunos de estos sectores y creo que es importante revalorarlos como tales. Creo que otro actor, y eso ha sido en el caso inmediato de la independencia y en el caso concreto de la independencia, pero luego, además, como consecuencia de la independencia entendida como proceso, hay que considerar la exclusión de sectores importantes como los grupos indígenas. Un tema, por ejemplo, eventualmente también olvidado, pero que eventualmente está siendo rescatado, es el tema de la presencia africana en nuestra sociedad, ¿verdad? Un tema que todavía asusta. Los salvadoreños en general todavía tenemos la idea esa de que aquí no hubieron africanos y que los africanos son del Atlántico, ¿verdad? Y si no, en todo caso, la referencia es aquella ley de Martínez que prohibía la entrada de africanos al país o que impedía la presencia. Hablamos de eso un día aquí en el programa. Sí, sí, lo hablamos en una ocasión y lo que decíamos en aquella ocasión es lo mismo que comentaría en este momento, que ya para el 18 los documentos certifican que lo que sucedía era, los índices de mestizaje eran tan altos que era imposible reconocer a las personas por el color de su piel, ¿verdad? Ok, bueno, ahí sería el punto número uno. Claro que sí podemos ir comentando esos puntos. Ahora, el balón pasa a la cancha de ustedes. Entonces, no sé, un punto, y nosotros vamos a comentar sobre esos puntos. ¿Cuál sería un punto importante, digamos, un punto de parte de la Academia de la Historia, digamos? O no sé si secaron sus puntos cada uno, ¿no sé, Héctor? Sí, a mí se me ocurre uno que es curioso, pero que si se explora un poco más es sumamente importante y tiene que ver algo con lo que dijo Ricardo, que hace 100 años las mujeres salvadoreñas votaron por primera vez y fueron las primeras en Latinoamérica en votar. Si uno trata de explicar por qué en 1921 las mujeres salvadoreñas votaron por primera vez, hay mucho que explorar sobre la participación de las mujeres en la política, sobre los cambios sociales en El Salvador en aquella época, sobre los cambios constitucionales que estaban ampliando la participación política de mujeres, de artesanos, aún de miembros de comunidades indígenas en 1921. Entonces, es una anécdota que yo creo que es interesante de por sí, que las mujeres votaron, pero luego si se explora todo el contexto, hay mucho que aprender. Y ahí aparece Prudencia Ayala, digamos, como protagonista en ese momento. De hecho, sí, ella en la Convención Unionista de Santana en febrero de 1921 puso como moción que la próxima constituyente para la Constitución Federal se incluyera el sufragio femenino. Pero, si me da el permiso, falta mencionar a muchas otras mujeres. Prudencia Ayala no estaba sola. Prudencia Ayala era parte de toda una transformación en la conciencia de las mujeres sobre su participación en la vida política. Ok. Todos estos puntos merecen un programa aparte, ya se dan cuenta. Ok. Posiblemente. Pero me llamó la atención, solo una cosa para pasar al otro punto, me llamó la atención cuando dice el primer país que en América Latina... En América Latina. A mí me llamó la atención también, ¿eh? Sí, sí, es un tema muy poco conocido. Yo solo quiero aprovechar este momento para decir, y yo lo iba a comentar al final, pero mejor lo comento de una vez, que el doctor Lindo acaba de presentar un libro que precisamente trata del tema de la independencia de 1821 y 1921. No digo nada más. Ok, perfecto. Ahí está, mira. Ya vamos a ir a buscar ese libro. Sí, no, pues sí, pero ya me va a decir si lo tiene en Amazon. ¿A dónde está para buscarlo? Pues sí, la cosa es buscarlo. Está en leatodo.com. Ah, leatodo.com. Eso, ahí está, mira, información. Quien quiera saber más sobre eso, ahí está. Ahí vamos a lo que dice el doctor Lindo. Vamos al fondo. Yo no sé, yo no sé, Pencho, si quisieras que de una sola vez fuéramos aprovechando a introducir algunos de los otros, de las otras diez cosas. No, yo no tengo la musiquita esa de fondo tan bonita que le pusieron a Carlos. El chomito le puso hasta... Hasta siento que va marchando. Carlos Caña, dinarte como si va marchando, ¿eh? Ponle el punto número dos, entonces, de Carlos Caña. Sí, 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 sigamos y a lo mejor encaja alguna otra cosa. Y después te ponemos la musiquita a un punto tuyo, Ricardo. Ponle el punto número dos de Carlos Caña, dinarte, adelante. Número dos. En el proceso de independencia del reino de Guatemala tuvimos influencias procedentes de otros países o influencias externas. Ajá, interesante. Las Naciones Unidas. No, la ONU. No, influencias externas. ¿A qué se refiere, Carlos, con esto? Ricardo Héctor. Sí. Necesitamos complementar eso. Bueno, si quieren, empiezo yo. Pues hay muchísimas. Es decir, uno de los factores principales que pusieron a pensar a todos en América Latina sobre la posibilidad de independencia es cuando Napoleón invadió España. Es decir, fueron acciones que tomó Napoleón Bonaparte en España, lo que causó una crisis en la corona española y cambió totalmente el sistema político al crear una crisis de legitimidad de la corona española. Entonces, son procesos que vienen desde la Revolución Francesa, procesos políticos que van a tener reverberaciones que llegan hasta la ciudad de Guatemala. Esa es una para empezar. Luego hay cambios en las ideas, por ejemplo. Hay cambios también en la economía que empiezan fuera, pero que sus reverberaciones van a llevar a que los centroamericanos cambien de decisión. Sí. Otra de las influencias importantes es el tema de la revolución, de la independencia, de la revolución y la independencia de los Estados Unidos. ¿Verdad? Muy bien. Chino, sí, Chino, ¿querías...? No, no, iba a preguntar cómo lo relacionan eso a los Estados Unidos, de qué manera la independencia de los Estados Unidos sirve como, no sé si como incentivo, como ejemplo. Bueno, fundamentalmente estas ideas lo que sirvieron fue para alimentar la idea de trasplantar esas formas de gobierno al nuevo escenario independiente, ¿verdad? Sobre todo en el contexto ese del dilema de qué hacer con la independencia. Recuérdense que teníamos tres opciones, o mantenerse unidas las antiguas provincias o separadas en la lógica republicana. Esto, de hecho, tratando de reproducir el modelo estadounidense o buscar una alianza, o buscar acercarse o buscar formar parte de un contexto mayor en México e incluso los Estados Unidos, los mismos Estados Unidos. Yo podría añadir dos puntos más. Por un lado, es el cambio en el comercio. Es decir, comerciantes de Boston, por ejemplo, comienzan a comerciar con el centroamericano y eso empieza a destrabar un poco la economía centroamérica de la economía española porque hay comercio con neutrales. Era la fórmula que se usaba. Y los neutrales eran los Estados Unidos. Y otra cosa que vale la pena mencionar es que cuando los centroamericanos empezaron a escribir una constitución en las bases constitucionales, se mencionaba explícitamente hemos estudiado la constitución de Estados Unidos para elaborar la constitución de la República Federal de Centroamérica. Ok. Bueno, entonces pone un punto para seguir completando este top de puntos que hay que saber sobre el Bicentenario. Ricardo Castillo. Pero, Chomito, ponele la musiquita que Ricardo quiere también. Sí, por favor. Sí, por favor, la musiquita, Chomito. Adelante, Ricardo. ¿Cuál sería el punto que tú pusieras? Que hay que saber. Ok, aquí vamos. Que para 1821, los salvadoreños o los habitantes del actual El Salvador teníamos básicamente la misma dieta alimentaria, al menos en términos de lo básico. Y esto es importante tenerlo presente porque la supervivencia ha estado presente en nosotros desde siempre. Incluso desde antes de 1821. Es decir, maíz, frijol, comer montes, como yo le llamo, chipilín, loroco, cuchitos, monte, pues en general piñuela de cerco, comer carne cuando se puede y la mentalidad esa de poder cuando se puede, de hecho es parte de esa lógica elemental de comer para sobrevivir y para sobrevivir para producir, ¿verdad? En términos económicos. Nuestra riqueza culinaria y esto he procurado también decirlo cuando puedo, es limitada porque siempre estuvimos subordinados a lo elemental, porque siempre fue importante más producir que necesariamente comer o ser refinado o escoger lo que se comía. Paradójicamente nuestra riqueza alimentaria también es bastante amplia debido a que por la misma razón, una cosa igualmente irónica, siempre fue necesario recurrir a comer lo que se pudiera, ¿verdad? Lo que se encontrara. A ese ritmo nos hemos agotado una gran cantidad de especies animales. Creo que el Bicentenario tiene que servirnos para recordar que somos más que pupusas, ¿verdad? Recordame que al final, perdón, Ricardo, que al final de la plática que vamos a tener que correr para lograr los 20 puntos, te tengo que decir algo sobre el tema gastronómico. Sí, ok. Pero bueno, cerrabas la idea. Sí, que la independencia no acabó con el hambre y que ese sigue siendo un obstáculo a superar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar este asunto en un libro que se llama Aprovecho, fiestas, vida y comida en el interior del reino de Guatemala, San Salvador y Sonzonate del siglo XVIII. Y actualmente he trabajado también algunos otros temas más alrededor de lo alimentario. Aprovecho y lo comento. Perfecto. No, está bien, aprovechemos porque aquí hay que correr. A ver, si querés le dejamos, si no tiene un comentario, vamos con que ponga un punto el doctor Héctor Lindo en la mesa. ¿Le parece, doctor? Y no sé si quiere el mismo fondo de Ricardo porque usted, quizás. Ahí va. Ok, yo puedo ir sin fondo musical. A mí se me ocurre que un punto interesante es que en los últimos 200 años El Salvador ha tenido más constitución la mayoría de los países de América Latina. Y en parte la mayoría de las constituciones se han aprobado para prolongar el periodo en el poder de los dictadores de turno. O sea, más constituciones, dijo. Sí, exactamente. Reformas. Solo en el siglo XIX tuvimos ocho constituciones. Interesante ver ese dato. Ya ve, yo sabía que ustedes nos iban. Ya nos van a ir a buscar todos esos datos. Vamos a hacer un programa, una serie de programas de cada tema que estamos diciendo. Si querés ponemos otro tema, pongamos otro punto que sería el 3 de Carlos Cañas. Adelante, Carlos Cañas, llenarte. ¿Qué suena? Número 3. En el proceso de independencia del Reino de Guatemala tuvimos causas internas que se desarrollaron en diversos territorios, ciudades, villas, pueblos de la jurisdicción del Reino. A ver, ¿algún comentario rapidito, Ricardo? Bueno, el comentario mío a lo mejor tiene que ver con otro de mis puntos. Ah, entonces unilo. Lo unimos, unimos dos puntos. Y aquí estamos para sumar. Creo que podemos hacer la unión. Aunque lo mío se refiere más, va más en el sentido de la población y en términos demográficos. Para la época, efectivamente, la cantidad de pobladores del actual El Salvador era de unas 160 mil personas o con mucho 200 mil personas. Es algo que hace falta precisar. Pero en el caso de San Salvador se trataba de unas 11 mil 600 personas. Es decir, era una población bastante reducida. Si quisiéramos hacer una comparación con un pueblo de la actualidad, que era lo que más en todo caso podía sugerir San Salvador, equivaldría más o menos al tamaño de Chiltiupán. Ese era el tamaño de una de las ciudades más grandes en el Reino de Guatemala. Voy a tratar de hacer el vínculo con lo que comentaba Carlos. Y era de las ciudades donde además se traficaba, se comerciaba mucho con añil. Una de las razones precisamente de los movimientos, del movimiento independentista de la entonces provincia de San Salvador fue precisamente tratar de romper la dependencia existente en términos comerciales con los propietarios de añil, con los financiistas de añil que residían fundamentalmente en Guatemala. Bueno, está bien. Doctor Lindo, pone otro punto. Y si quiere comentar, usted es libre de comentar aquí brevemente, doctor. Otro punto interesante es que cuando llega la independencia de El Salvador no había imprenta y no había universidad. Eso quiere decir que para la circulación de ideas, para saber lo que ocurría en el resto del mundo, la élite salvadoreña tenía que viajar hasta Guatemala. Entonces los conocimientos se concentraban en muy pocas manos, digamos, en muy pocas cabezas. Estaban más formados los que estaban cerca de Guatemala, digamos, o los que estaban en Guatemala tenían más acceso. Sí, la principal universidad era la Universidad de San Carlos de Guatemala y los salvadoreños iban a la Universidad de San Carlos de Guatemala. En El Salvador no había donde educarse ni tampoco había donde imprimir un periódico. Y en Guate, sí. Y en Guatemala, sí. En Guatemala había una discusión muy interesante de dos periódicos que habían surgido en los últimos años, uno por José Cecilio del Valle y otro un grupo alrededor de Pedro Molina. y muy interesantes, además, con ideas y con mucha información que venía del extranjero. Buenísimo dato. Ponemos otro más en el... Pongamos el otro más... Vamos a poner tres datos más antes de... Porque tenemos que hacer un corte y también nos... Bueno, tenemos que correr por el tiempo de ustedes. Adelante, entonces. Vamos a la siguiente. Número cuatro. La independencia fue regional del reino de Guatemala y no fue la independencia de El Salvador. Ese es un error que hay que combatir de frente. Tiene que ver con lo que decía el doctor Lindo, Ricardo, esto, ¿verdad? Sí, también tiene algo que ver. Sí. Yo lo que iba a comentar de la vez anterior es que lo que hay que tener presente es que para entonces la que venía siendo como nuestra capital era Guatemala, ¿verdad? Y que ahí era donde residía era el centro del poder político además. Y entonces no hay que decir que es la independencia de Centroamérica, no de El Salvador. Es lo que dice... Sí, lo que dice Carlos es acertado. La firma de independencia es la firma de... el acta de la independencia de las antiguas provincias que conformaban la Capitanía General de Guatemala, ¿verdad? era un solo territorio. Esto de celebrar independencia, la independencia de Honduras, la independencia de Guatemala es equivocado. Ok. Bueno, ponemos... ¿Quién pone el siguiente punto? ¿Lo pones tú, Ricardo? Por favor. ¿El siguiente punto? Sí, por favor. Ok. Voy siempre con el tema este demográfico poblacional que ha sido de las cosas que últimamente me han estado ocupando. El 30% para la época de la independencia, exactamente para 1821, de acuerdo a los padrones eclesiales, los registros parroquiales, el 30% de los nacidos en San Salvador eran niños ilegítimos. Es decir, eran niños que no... que no tenían padre, no tenían padre legalmente, ¿verdad? Esto se explica por la gran movilidad a que obligaban las temporadas añileras. Los hombres tenían que viajar para atender las cosechas de añil y dejar a sus familias. Lejos formaban otras familias y mientras las mujeres asumían la jefatura del hogar. Esto es interesante porque 200 años después esto sigue sucediendo, siguen sucediendo cosas parecidas, ¿verdad? Y que... bueno, y los niños terminan la escuela para irse a las cortas de café. Pero ojo, que esto también tiene relación con lo que comentábamos del papel de la mujer, ¿verdad? de la importancia que va cobrando poco a poco la mujer como cabeza de familia. Y que es lo que decía el doctor Lindo al inicio, que hay cosas que todavía después de 200 años pues están en deuda, que van evolucionando de alguna manera y hay cosas que también como ustedes lo mencionaban evolucionan. Doctor Héctor Lindo, déjenos un décimo punto aquí, porque aquí vamos recapitulando todos estos puntos que usted nos deja. ¿Nos deja otro más antes de ir a la pausa? Yo tengo uno relacionado que ya lo mencionó Ricardo, que el primer, el principal vínculo de la economía del Salvador con la economía mundial era la exportación de la YIL, que era la exportación más importante de Centroamérica. Y esto tiene mucho que ver con la revolución industrial en Inglaterra, que se estaban ampliando la producción de textiles, necesitaban colores para que esos textiles fueran más bonitos y se utilizaban solamente textiles naturales y el AÑIL era pues el colorante azul en el momento en que no existían todavía colorantes artificiales. Excelente. Hemos llegado a la mitad, dijimos, tenemos que completar 20 puntos, llevamos 10. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Ricardo, vamos a tratar de venir rápido y vamos a tratar de salir con los puntos tuyos. Yo sé que tienes un compromiso, pero vamos a la pausa y regresamos para los que están, ahí están poniendo que están disfrutando la plática, conociendo algunos puntos que nos están dejando algo para conocer un poquito de nuestra historia y de lo que ha pasado en estos 200 años. El doctor Ricardo Castellón y el doctor Héctor Lindo Fuentes, que son representantes de la Academia Salvadoreña de la Historia, están con nosotros y también aportes de Carlos Cañas Dinarte, que es investigador cultural, que nos ha dejado también sus puntos y ahí hay un par más, dos que tres más de Carlos Cañas Dinarte. Regresamos enseguida luego de la pausa y ya volvemos. Por más oportunidades laborales inclusivas, apoya el talento juvenil, por eso junto a GIS, Programa Regional Capaz, Fe y Alegría, CRS y Brux, Lepón, Fundación Calleja y otras instituciones unidas, en conjunto con la campaña de Fusalmo C Plus, apostando al desarrollo, únete empresario, emprendedor, sea gente de cambio. Llama a la Bolsa de Empleo Juvenil de Fusalmo al número 2250-2000. Y también este espacio es gracias a Banco Cuscatlán. Lograr tus metas está cerca con Banco Cuscatlán. Solicita tu crédito personal para lo que necesites. Si eres empleado de gobierno, obten hasta 19 veces tu salario. Solícitalo llamando al 2213-2800. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Vamos al espacio Economía Financiera. Y ahora presentamos la noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. La actividad económica en México se deterioró en junio y presentó su peor desempeño en poco más de un año desde mayo de 2020 ante el debilitamiento ocasionado por la tercera ola de contagios y los analistas anticipan una moderación en la recuperación de los siguientes meses debido a este factor, ya que también representa un riesgo para algunos indicadores. El índice global de la actividad económica de México registró en junio y julio su mayor caída en poco más de un año. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La noticia económica financiera del día gracias a Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Activa nuestro teléfono El Fijo 2264-7999 Hey, ¿sabes qué es lo nuevo? es que hoy con Claro es que hoy con Claro recibes gratis dos gigas de YouTube, más redes sociales ilimitadas por 24 horas al recargar tu prepago desde dos dólares. Se encarga hoy ¡Claro que sí! ver condiciones en claro.com.es Este es mi tierra mi corazón es mi vida una gran razón Es mi tierra bendita Yo soy En la oscuridad vimos resurgir Una ilusión, una verdad Aires de paz Feliz Bicentenario de la Independencia CISA, Banco Cuscatlán Sabías que con Paxful puedes hacer de una forma fácil, rápida y segura Pagar cuentas, enviar dinero, comprar bienes Y hasta construir tu propio negocio desde cero con Bitcoin Tenemos más de 350 formas de comprar y vender con Bitcoin Únete a nuestra comunidad global Abre tu cuenta ya en Paxful.com En Sears celebremos los días de azul y blanco con las mejores promociones Del 10 al 13 de septiembre Obtén 13 cuotas sin intereses con tu tarjeta Sears en todo el almacén No te lo puedes perder Sears encuentra todo en un solo lugar Restricciones aplican Encuéntranos en Centro Comercial Multiplaza En lo que tu chero estornuda Ya está lista tu sopita Rico Brand Lo más rico que puedes hacer en 20 segundos Sopas cremosas Rico Brand Las sopas más rápidas del mundo Tu desayuno en punto en Subway En Subway disfrutas omelettes preparados en el momento Servidos en un pan crujiente y acompañados de una bebida a partir de 2.99 Y la mejor parte Puedes agregarle tus vegetales favoritos Y tener un desayuno perfecto Solo en Subway Visita tu tienda Tigo en el mes de la independencia Y llévate hasta un 45% de descuento En smartphones pospago con las mejores marcas Motorola, LG, Samsung y TCL Tigo Es momento de pasar a otro nivel con los productos Hire Refrigeradora side by side de 22 pies con cuota de 51.56 Refrigeradora de 21 pies con cuota de 48.48 La Curacao para vivir mejor Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2021 Celebremos a El Salvador como nos gusta Con la canción Nuestra Historia Gracias a Pollo Campestre Hoy celebramos nuestra historia La vida de la gente Y su memoria Y en sus ojos almendrados que nos miran con amor La risa de los niños y el talento emprendedor El Salvador Como a ti te gusta El Salvador Como a ti te gusta El Salvador Como a ti te gusta Vuelve a escuchar nuestra historia en Spotify Gracias a Pollo Campestre Las playas de Canjún te están esperando Y Volaris lo sabe Disfruta este nuevo vuelo directo Y viaja con los precios más bajos Y con los mejores protocolos de bioseguridad Compra ya en volaris.com Vieja, no quiero ir a trabajar Me duele la cabeza Mamá, no quiero ir a la escuela Tengo mucho sueño Hija, hoy no quiero caminar Me siento cansado Y tengo mareos Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Yo! No acudas a héroes ficticios Si la anemia invade tu casa Combátela con Rojamina El suplemento vitamínico de calidad Que contiene hierro y vitaminas de complejo B Conviértete en una heroína con Rojamina Y dale un knockout a la anemia y sus síntomas Rojamina, la rojita que reanima Un producto más de Laboratorios Ferson En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico Cuando firmas haces más que escribir tu nombre Demostras que crees en eso Los salvadoreños firmamos una camiseta Para que en cada partido salgamos a jugarlo Banco Cuscatlán Nos ponemos la camiseta Banco Cuscatlán Orgulloso patrocinador de las selecciones de Pútbol del Salvador Tu opinión al aire Y el doctor Héctor Lindo Para los que sintonizaron ahora mismo la radio Hoy con nosotros, Ricardo Castellón y Héctor Lindo Fuentes Miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia Investigadores Catedráticos, profesores de universidades muy reconocidas Pero bueno, Ricardo Vamos a ver Vamos cerrando con los puntos Tienes un par de minutos ya, ¿verdad Ricardo? Sí, puedo quedarme todavía un poquito más Yo creo que da para unos tres puntos más Tres puntos más, excelente, gracias Ricardo Ok, entonces ponemos el punto en la mesa Y luego el doctor Héctor Lindo Adelante Ok Que los salvadoreños nos estamos moviendo desde hace mucho tiempo Así no más el asunto parece muy simple Pero en realidad resultó bastante complicado desde entonces Para 1821, por ejemplo Uno de cada cuatro salvadoreños Uno de cada cuatro habitantes de San Salvador Venía de fuera Los orígenes tienen que ver con lugares Como la ciudad de Guatemala O Los Cuilta O Jutepeque En fin Las procedencias eran tan variadas Que llegaron a ser hasta 91 Entre 1790 y 1800 Esto es interesante porque de acuerdo al Digestic En 2007 Y cito los datos El 29.1% de habitantes de San Salvador No había nacido en San Salvador Y el 20.9% de habitantes Vivía desde hace apenas cinco años en San Salvador Digo que es importante Porque también indica Y este es un estudio pendiente Que comparado con lo que sucedió en el siglo XX Tanto los inicios de la migración Entre los años 70 y 80 Como en la actualidad Se trata de Esto evidencia una intensa cantidad de personas moviéndose Principalmente por causas económicas Perfecto Interesante Doctor Héctor Lindo Otro de los puntos que hay que saber en este contexto Del Bicentenario Adelante doctor Héctor Lindo Sí Cuando nos independizamos como Capitanía Independizamos toda Centroamérica Y se constituyó una república federal Que luego se disolvió Cien años después Para celebrar el centenario La mejor forma de celebrar Que recibieron los países centroamericanos Fue revivir la república federal Y por unos meses Hubo una república federal Que fracasó Pero en 1921 Se pasó una constitución federal Con El Salvador Honduras Y Guatemala Unidos Nicaragua y Costa Rica No se unieron en ese momento Por varios motivos Incluyendo que Nicaragua estaba invadido Por los Estados Unidos O sea que la celebración fue Renacer la república federal Y ahora Que pasaron 100 años De esa celebración ¿Cómo ve? Este es un Pequeño comentario extra Digamos ¿Cómo ve esa Centroamérica unida? 200 años después ¿Cómo la ve doctor Lindo? Lo que veo son Temas comunes En Centroamérica Como son El retroceso En la democracia Son temas comunes Preocupantes Eso no se celebra Doctor Lindo No, eso se Reflexiona al respecto Y se piensa Cómo corregirlo Perfecto Pongamos un punto De Carlos Cañas Para Para comentarlo Adelante Chomito En el proceso De independencia Del reino De Guatemala Participaron Élites Criollas Pero también Otros grupos Dentro de la sociedad Del reino De Guatemala ¿Qué grupos Que se refiere Carlos En ese punto Ricardo? Bueno Grupos como Los que comentábamos Ya anteriormente Mulatos Mujeres Hubo participación Indígena Con el paso Del tiempo Del tiempo También Aunque en otras Regiones En Guatemala Por ejemplo Creo que a eso Se refiere Perfecto ¿Quién pone El siguiente punto? Lo pones tú Ricardo Para ir Aterrizando Pones tú El siguiente punto Ok Muy bien Casi cada Yo diría que Cuatro de diez Uniones Si no Más En la región Salvadoreña Eran uniones No matrimoniales Es decir Eran como le llamamos En la actualidad Arrejuntados Es decir Eran personas Que no estaban Necesariamente Unidas Por el matrimonio Y que no tenían Tampoco intenciones De casarse O que veían El casarse En casarse Un atractivo Particular Esa práctica Continúa siendo Así en la actualidad Aunque en porcentajes Menores Sin embargo En mil novecientos Treinta y cinco Se decía que La tasa Por ejemplo De hijos ilegítimos Un dato del que Ya habíamos hablado En Guatemala Era del sesenta y cuatro Punto ocho por ciento Y en El Salvador Llegaba a sesenta y cuatro Punto nueve por ciento Esto es interesante Porque Y aquí voy a unir Con otro de los puntos El promedio De los De los De los fallecidos A inicios del siglo diecinueve En algunos pueblos De la región salvadoreña Era de entre treinta y cuatro Y los cuarenta años Y que la Y que la La mortalidad infantil Podía llegar a A reducir A incrementarse Tanto A ser más del Cincuenta por ciento En algunos casos Sobre todo Si se trataba De epidemias Estamos hablando De niños menores De doce años Esto obviamente También incidía O tenía una incidencia Directa con la edad Con que las personas Se casaban Y también incidía Con la cantidad De personas Que formaban El núcleo familiar Usualmente Y esta es otra creencia Que hay que corregir Usualmente Se supone Que las familias Eran numerosas Pero en realidad Eran familias Relativamente pequeñas Probablemente Entre Entre los cuatro Con mucho Los cuatro y cinco Integrantes Perfecto Vamos con el siguiente Punto Doctor Héctor Lindo Escuchamos Algún aporte Si se me ocurre Otro Que a la época De la independencia La Capitanía General Tenía un Protomedicato Un sistema De salud Público Que tenía Todo un sistema De vacunación Y hacían giras De vacunas De viruelas Por toda la Capitanía General Y eso es algo Que se perdió Con la independencia Pero A principios Del siglo XIX Se hicieron Varias campañas De vacunación Para proteger A la población En contra De la viruela Imagínate Bueno Doscientos años Tiene relación Con el tema De la expectativa De vida Por supuesto También Y doscientos años Después seguimos Hablando de vacunas Hoy estamos Hablando De los niños Entre seis y once años Pero bueno Ese es otro pisto Como decimos En El Salvador Ok Siguiente Pongamos Siguiente Carlos Cañas Número seis En el proceso De independencia Del reino De Guatemala Hubo participación De mujeres Ah bueno Un tema Que coincidieron Ahí con Con lo que Resaltaban También Creo que eso Ya lo Lo comentamos Pero bueno Punto en común Ahí Creo que eso Lo hemos hablado Ya Que a veces decís No reconocidas No reconocidas No reconocidas Por la historia Siguiente punto Ricardo Siguiente punto No puede haber uno más Sí Ah perfecto Esa es la actitud Ricardo Adelante Siguiente punto Cuando ocurrió La independencia Ocurrió también Una especie Estaba ocurriendo Una especie De transformación En lo alimentario Los documentos Indican que ya En el siglo dieciocho El cultivo de caña Se había incrementado Y se estaba incrementando Proporcionalmente Entonces es interesante Porque esto Nos ubica En los tiempos En que comenzó A consumirse Más panela Por ejemplo La panela Porque era Más accesible Que el azúcar ¿Verdad? Ahora Yo he estado Trabajando este tema Y como este tema Hay circunstancias Igualmente interesantes El libro Que les comentaba Que iba A facilitarles Para regalar al público En esta ocasión Por causa del Bicentenario Este libro Que recién les decía Fiestas, vida y comida En el interior Del reino de Guatemala San Salvador Y Sonsonate En el siglo dieciocho Es decir Oigan eso Ahí está el anuncio Entre líneas Que Ricardo Castellón Tiene dos libros Para compartir Con los oyentes Así que Así la mecánica Pues sí Para celebrar Bárbaro Eso es Pero mira El regalo Que nos dieron A nosotros Y que nos han dado Es darnos estos minutos De compartir un poco Esta tertulia Pero bueno Solo quería terminar Diciendo que Aquí vienen más sorpresas Porque lo que pasa Es que Hay temas aquí Pendientes Como Que vienen ahí Como La historia Desconocida Del cacao Porque Se sabe mucho Hasta el siglo Dieciséis o diecisiete Pero no algún tiempo Después He trabajado De ese asunto La historia De la chicha Como cerveza Es una propuesta Que intento hacer Y este Así como La utilización De algunos otros Alimentos Alternativos Que son De los que conocemos Relativamente poco Eso viene En un material Que estoy trabajando Y que espero Tener la oportunidad De presentar En unas semanas En San Salvador Y aquí Aquí lo vamos A divulgar Por supuesto Doctor Héctor Lindo Vamos Con su punto Hay otro tema Que puede interesar Que En la época De la independencia Las exportaciones Se tenían que hacer Por los puertos Del Atlántico Porque No había comercio Del lado del Pacífico Era muy muy escaso Los principales mercados Estaban en Europa Entonces El Salvador Exportaba añil Había que llevarlo En trenes de mulas A través de Guatemala Hasta llegar A sitios Como Belice Donde había comerciantes Ingleses Que comerciaban Con el añil salvadoreño O sea que eran Meses De De viaje En ocasiones Del añil salvadoreño Y salía carísimo Exportarlo Era casi un producto De lujo Yo quisiera aprovechar A decir algo A propósito Del comentario Del añil Del doctor Lindo Y es que Y lo iba a comentar Antes Y es que También Hubo un relativo Mayor consumo De carne En esa época Esto es curioso Es curioso Porque para finales Del 18 Y hasta El siglo 19 El precio De la carne Estuvo entre Un real Las 6 libras O un real Con mucho Las 4 libras Un real En el estimado En el estimado De la época Era aproximadamente El sueldo De un jornalero Al día Posiblemente Un poquito Menos De manera Que tampoco Era que resultara Tan accesible Pero si hubo Un poco De mayor Disponibilidad De carne Y una De las razones Era que Se destazaban Más animales Puesto que La piel De la res Era utilizada Para fabricar El cuero De la res Era utilizada Para fabricar Surrones En que se Transportaba El añil Precisamente Porque eran Los que Mejores condiciones Ofrecían Para poder Hacer esos viajes Tan grandes Tan largos Que tomaban Tanto tiempo Bueno Y pone El último Antes de que Se vaya Ricardo De Carlos Cañas Porque bueno Eran 10 puntos Los que nos ha dejado Carlos Cañas Ponlo Chomix Número 7 La independencia Del reino De Guatemala No fue Una visión Monolítica No había Una sola Tendencia Dominante Dentro de ese Proceso De independencia Monolítica Bueno Y bueno Ahí está el aporte También de Carlos Cañas Tenemos que Pues agradecerles A ustedes Este espacio Nos quedan Tres puntos De Carlos Aún Pero Ricardo Los libros Si querés Me decís Son dos libros Solo para Porque la gente Ya los está pidiendo Que los pidan Por el WhatsApp Ahí que nos pongan Un emoji De libro Me repetís El título Del libro Que querés Compartir hoy Ok Les compartí La A través de Vea Les compartí La imagen Del libro Se llama Fiestas Vida Y comida En el interior Del reino De Guatemala San Salvador Y Son Sonate Siglo 18 Se llama así Porque entonces No existía El Salvador Pero se refiere A lo que se consumía En el actual Territorio salvadoreño Bueno Si quieren Ustedes Ahí vamos a hacer Un pequeño Vamos a elegir Así al azar Dos personas Que estén interesadas En ese libro Gracias por el aporte Así se divulga También La historia Gracias a los dos Yo te decía Que me recordaron Ya me recordaron Aquí Porque te quería Decir algo Con el tema Gastronómico Y bueno El doctor Lindo Que obviamente También Seguramente Tiene mucho Sobre el tema Gastronómico Salvadoreño Está conectado Ahí Y yo le pediría A Jorge Si Pactli Se puede conectar Su cámara Para verlo De hecho Coincidimos Una vez En el estudio ¿Recuerdas? Ricardo Con Jorge Si Pactli Jorge No sé si me escuchas Hola Muy buenos días Un abrazo A todos Un saludo Al doctor Castellón Hasta Alemania Se le extraña Se le recuerda Hola Saludos Jorge Jorge Es chef De hecho También es Embajador De buena voluntad De la FAO Él De verdad Promueve mucho El tema De la Divulgación De lo Gastronómico Yo sé que Ustedes lo hacen Ricardo Bueno aquí Estás hablando Precisamente De un Escrito Que has hecho Sobre eso Yo lo que quiero Hacer Es que Jorge Está invitado Al siguiente Segmento Porque vamos A hablar Un poco De la Gastronomía Pero Fíjate que Ha salido Una idea Entonces aquí Yo quiero ver Si la Logramos armar Con el Chino Y con Ustedes Y es que Yo el Domingo Veía una Nota Del País De España Un periódico Bueno muy Conocido En Europa Y el Mundo Y ellos Hacían un Top 100 Recopilaron Pues en un Estudio Con Antropolo Con Investigadores Con Chef Sobre los 100 Plativos Más Importantes De la Gastronomía Española Entonces yo Dije bueno Será que Aquí podemos Hacer algo Así Sé que Hay muchas Investigaciones Sobre eso Incluso Ya nos van A contar Un poquito Pero entonces Yo dije Hagamos un Top Primero a ver Si salen Yo te quería Preguntar eso Ricardo Desde que te vayas ¿Crees que nos salen Nos salen 100 platillos Salvadoreños Para hacer No sé si un libro Pero por lo menos Un recuento Basado en la historia En la gente Porque la gente Tiene su Yo lo que Yo decía ayer Yo no quisiera Que mis hijos Ya no comieran Algunas cosas Que uno come Pero si no lo divulgamos No lo van a comer No lo van a comer No van a ir a restos Pero ¿Será que salen Y te animas A que tal vez Nos pongamos un plazo Y lo hagamos ¿Crees que salen Ricardo? Yo creo que bien salen Lo importante Es hacer investigación Histórica ¿Verdad? Y documentarlo Muy bien Es decir Pues sí Mira Yo decía Hacerlo casi solo Por fregar Porque como tú No haces cosas Por fregar Vaya Documentarlo Histórico Pero el chef Pero el chef Tiene Pues también Él ha probado Un montón de cosas Que no hemos probado Nosotros El chef ¿Será que Que lo podemos armar? Claro Yo estoy Yo estoy de acuerdo Ahí con ellos Claro Y como dice el doctor Hay muchos platos Y como lo comentábamos Ayer en privado Muchos platos Que tienen mucho Mucha historia Incluso Él mencionaba Algunos ingredientes Que tienen que ver Con mucha incidencia Económica Política Que comemos Lo que comemos Definitivamente Porque nos dejan Ciertas sociedades Y qué bueno Que la gente También ha estado Viendo en Twitter Que la gente Recuerda Estos aromas Estos sabores Especialmente Las personas Que se fueron Como migrantes Somos un país Constituido por migrantes Somos un país Que migra Y que tenemos Una serie de comida Que ha venido A insertarse A este país ¿No? Bueno Entonces Yo Dejo aquí Ya Por cerrado el tema Vamos a darle vuelta Ojalá se pueda Y bueno En el siguiente segmento Vamos a hablar Con Jorge Sobre Vamos a ver Si empezamos A darle Forma a esto Y yo propongo El 13 de octubre Como fecha Dentro de un mes Más o menos ¿Por qué? Porque es el día Nacional de la gastronomía Para que podamos Ir viendo Si hacemos algo ¿Verdad? ¿Verdad chino? ¿Qué decir? El chino va a ser El chino El chino tabula Porque el chino Pues argentino Y no prueba nada Pero por nosotros Tabular Por ahí También Edwin Segura De LPG Datos Tal vez Nos da algún aporte De las investigaciones Que han hecho Así que podemos Juntar eso Y el doctor Héctor Lindo También Vamos a hacer un día La fiesta Y vamos a probar Los 100 platos En un solo día Hasta que Quedemos a reventar Así que Miren Muchas gracias Por el tiempo Con gusto Yo quisiera Pencho Perdón Porque hoy Si ya me voy A tener que ir Si, si, si Claro, claro Yo quisiera Nada más Contribuir Con un punto más Un punto final Ah, por favor Sí, sí Y tiene que ver Precisamente Con Con los estudios Que se han hecho Respecto de El Bicentenario Y Centroamérica Y su sociedad Este Es decir Efectivamente Como decís Hay cosas Que podemos 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 Como en fútbol ¿Verdad? Podemos tecniquear Hacer ¿Verdad? Pero hay cosas Que también Ameritan Requieren Un cierto grado De De seriedad De investigación Para hablar Yo lo sé De ellas ¿Verdad? Podemos hacer un top Incluso Vamos a hacer un borrador Vamos a hacer un borrador Y ya después Ustedes Los que saben Hagamos el borrador Vaya Está bueno Sí Pero bueno Nada más termino Perdón Porque a eso me refería Yo creo que es importante Recordar que hay trabajo Sobre la independencia Y sobre el Bicentenario Aquí quisiera Insistir En el trabajo Del doctor Lindo Que sería Bueno Ya lo comento ¿Verdad? Pero también quisiera Hablar de algunos Trabajos más Hay investigadores Y hay académicos De la Academia Saloreña De la Historia Que han trabajado Mucho el tema De una manera Interesante Tenemos a Eugenia López Adolfo Bonilla A Sahide Herrera A Sahide Herrera Carlos Gregorio López Es decir Y hay actualmente Un esfuerzo particular De la Academia de la Historia Por la difusión De estos y otros estudios Creo que también Se están haciendo Nuevas investigaciones Interesantes Porque de la independencia Y del Bicentenario Importa Las nuevas perspectivas Con que se pueda apreciar Así es como van Apareciendo nuevos hallazgos Y bueno Hallazgos que también Incluyen Y ya lo hemos conversado El tema alimentario Que pues he tenido El gusto De poder trabajar Excelente Muchas gracias Por los aportes Doctor Héctor Lindo Gracias Yo me comprometo Aquí A recopilar A recopilar Todos estos libros Que tú decís Que han entrado Digamos A hablar sobre El proceso De independencia Del Bicentenario Los vamos a divulgar En el Twitter Y en el Facebook Y por supuesto A usted doctor Héctor Lindo Le agradecemos El tiempo que nos ha dado Espero que Que a la gente Le haya quedado algo Y que vaya a buscar Información Y vaya al fondo De todo lo enriquecedor Y lo que nos enseña La historia Gracias doctor Ok Muchas gracias Por la oportunidad Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias a los dos De verdad Esto La gente está poniendo Qué bonita plática Qué interesante Gracias Si la quieren oír Luego en podcast Va a estar En Spotify En iTunes Ahí vamos a subir El contenido De esta conversación En el podcast Eran dos grandes Investigadores Catedráticos El doctor Ricardo Castellón Y el doctor Héctor Lindo Fuentes Miembros de la Academia Salvadoreña La historia Gracias a los aportes De Carlos Cañas También Ahí nos quedaron Tres bonus tracks Que vamos a poner Ya para iniciar El otro segmento Muchas gracias A todos Y Jorge Cipacteli Regresamos contigo Jorge Para conversar Aquí estamos Atentos Para armar Para empezar Armar en vivo Aquí el muñeco De un borrador Porque ya nos dijo Que tiene que ser También Alrededor de la historia Un borrador De los 100 platos De la astronomía Salvadoreña Si querés Ponemos el punto Número 8 De Carlos Cañas Para cerrar el segmento Bueno Ponemos el 8 9 y el 10 Y así cerramos el segmento Ya nos queda en el podcast Yo le agradezco mucho Que enriquecedor Hubiera sido También tenerlo en vivo Pero por sus compromisos Carlos no pudo estar Punto número 8 Para cerrar el segmento Chomix Número 8 No podemos olvidar La importancia estratégica Que jugó El plan pacífico En el proceso De independencia Del reino de Guatemala Pero sobre el plan pacífico El chino nos tiene Algún comentario Adelante chino Ah No me entiendo Hay que ir a buscar Que es eso De eso se trata Mira pero este sería El punto Para mi Mi cuenta sería El punto número 20 Digamos que Yo estoy haciendo Un listado Pero como agregaron Ahora les digo Exactamente Con cuanto nos quedamos Y bueno Y ahora sería El punto número 9 Adelante Carlos Número 9 A partir del plan pacífico Y de la firma Del acta de independencia De la mañana del sábado 15 de septiembre De 1821 Se da una disposición Para que el reino De Guatemala Se anexe Al imperio mexicano Del septentrion Muy interesante Bueno Que también El rol de México Bueno Y el punto número 10 Chomix Con la independencia No hubo cambios súbitos En cuanto a política Economía Y otros aspectos Al interior Del reino De Guatemala No hubo cambios Dijo Ajá En economía y política Bueno Fue un proceso No fue un cambio radical Bueno Interesante también Aquí estoy viendo Plan pacífico La independencia De la capitanía general Del reino de Guatemala Aquí está un documento Mira A donde habla Sobre ese plan Ahí está Tiene varios puntos Ok Hasta ahí entonces Hoy Varios puntos Que había que saber Alrededor del bicentenario De Centroamérica Muchas gracias A quienes participaron Carlos Cañas Al doctor Héctor Lindo Y por supuesto Ricardo Castellón Cuando regresemos Jorge Zipacli Chef Que conoce la gastronomía Y no solo de gastronomía Interesante Obviamente de la gastronomía Salvadoreña Ya regresamos En laboratorios clínicos Max Block Ahora están más cerca de usted Visite la nueva sucursal Ubicada en Plaza Las Piletas Contigo a Centro Comercial La Juya Abierto de lunes a viernes De 6.30 De la mañana A 6 de la tarde Y sábados De 6.30 De la mañana A 1 de la tarde Laboratorios clínicos Max Block Eres parte de nuestro team Participa en WhatsApp 7986-1635 Huawei Super Week Llegó con promociones increíbles Encuentra el monitor Huawei Display 23.8 Con un precio de 179 Disfruta de gran pantalla Full View Y protección ocular Descubre muchos descuentos más Escribiendo al WhatsApp 7039-3813 Válido de 10 al 30 de septiembre ¡Gracias! 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 En la oscuridad vimos resurgir Una ilusión, una verdad Aires de paz Feliz Bicentenario de la Independencia CISA, Banco Cuscatlán Ay de mí llorona, llorona La gripe me enfermaba Ay de mí llorona, llorona Que esta canción y la gripe no te pongan llorona Mejor toma Virogrip Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe incluyendo la tos Virogrip AM que no produce sueño Y Virogrip PM que ayuda a conciliar el sueño Virogrip, un producto calidad vijosa Léa detenidamente las instrucciones del empaque Consulte a su médico En lo que tu jefe bosteza Ya está lista tu sopita La Rico Brand, lo más rico que puedes hacer en 20 segundos Sopas cremosas Rico Brand Las sopas más rápidas del mundo Protege tu casa del aguacero más terrible con Siliconizer de Lanco El único impermeabilizante que elimina las filtraciones y goteras de por vida Gracias a su fórmula de silicón reforzada con fibra Palabra de Lanco Le damos la bienvenida a la nueva camioneta Toyota Corolla Cross La nueva SUV urbana que combina una línea moderna, robusta y dinámica con tecnología de punta Su amplio espacio interior y su diseño se adapta a tu estilo de vida Recorre el camino con elegancia y practicidad Nueva Toyota Corolla Cross La SUV que estabas esperando Visita nuestras sucursales Toyota Excel, pasión en movimiento Gana un Nissan Versa 2022 con Lipton Sobre Ruedas Participa por la compra de 3 unidades de Lipton de 500 ml o 2 unidades de 2.5 litros Registra tu ticket de compra en www.liptonsobreruedas.com Y además puedes ganar Smart TVs, tablets, freidoras de aire y hasta una moto Promoción válida del 26 de agosto al 7 de octubre de 2021 ¡Soptiembre llegó a Subway! El mes más rico del año con promociones increíbles cada semana Esta semana pedí tu Wow Chicken Deli de 15 centímetros acompañado con papas waffles Más una galleta o chips y una bebida en lata por 4.75 ¡Soptiembre! El Subway Lo vital de encontrar un balance en tu vida es dedicarle tiempo a las cosas importantes ¿Qué tal si compartes en familia preparando unos bagels con jamón tipo Virginia, pavo y cerdo Toledo Vital? Una fuente de proteína para seguir cuidando de los tuyos Búscalo en el supermercado y quédate con lo vital de la vida ¡Toledo Vital! ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.es Hoy que estás redescubriendo tu hogar todos los días Mavi te facilita las tareas para que tú y tu familia disfruten más de las caricaturas Los bocadillos al mejor amigo O lo que quieras